Me llamo y viene como el viento Solo se trata de un viento Conocí se para del viento Me hace que me enamorada Me llamo y viene como el viento Solo se trata de un viento Conocí se para del viento Conocí se para del viento Etono, lo que insertingo Se trata de un viento Conocí se para del viento Para etc. Conocí se para del viento Solo se trata de un viento Se trata de un viento de noche te baile. Cuando lanzas, viene la noche. Llega la nariz y muera el mar. Llega la nariz con esc bicicleta. Llega la nariz y me deja llegar. Y o cuánto viene con el cielo. y me recorriendo. Con el tiempo y su parecer ¡Suscríbete al canal! Me miré hasta aquí, me miré hasta allá Y no me enamoré, no me enamoré Y yo me llené con la gente Soy yo de lo tanto en el tiempo Tú, sin separar el tiempo Me hace que me enamoré Y yo me llené conmigo Soy yo de lo tanto en el tiempo No se vaya en el tiempo Y yo no sé quién me aparecara Yo me llené conmigo Yo me llené conmigo Y yo me enamoré Y yo me enamoré Yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!